¡Navidad! 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 ¡Gracias! 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 ¿Te da miedo? Otro año que se cae atrás Mil momentos que recordar Otro año mi sueño Ahorita te tomo una foto He hecho realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay vaca, no me cuida más Navidad, feliz Navidad Vuelta a casa, vuelta a lograr Navidad, feliz Navidad Vuelta a los mi hogar Vuelta a canta, vuelta a canta Vuelta a los mi hogar Vuelta a los mi hogar Vuelta a canta, vuelta a canta Vuelta a mi hija, la vida Gira el reloj Gira el tiempo, la vaya al sol Dale vuelta a tu corazón, me llena algo de amor Navidad, eres Navidad, vuelve a casar, vuelve a lograr Navidad, dulce Navidad, eres Navidad, Navidad Ven en la cajeta, ven en la cajeta, vige a эп restoration Navidad. Ven en la cajeta, ven en la cajeta, mil y navidad � ¡Abrale la pista y viene bailando a Santa Claus! ¡Abrale la pista y viene bailando a Santa Claus! ¡Abrale la pista y viene bailando a Santa Claus! ¡Santa no quiere pareja! ¡Que les tome mucho menos que se vayan a hacer dos! ¡Pueden pasar los pequeñitos a bailar con Santa! ¡Ah, bailarle al anytime... People, 아니 that's good monster! Así que pasa la locura! Fueron este rico bailen en Santa Claus! Sí, pasa más delante, para atrás, supe la pasita ahí... Me va a sacar, boka la bonita y... ¡ Station a Braongo, los que traen pones, ya ganes las más buenaselas! Los que traen el papero, que vente primero! Pero mira, 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 mira cómo baila en la palza de Santa Claus Hábanle la pista y viene de bailar en Santa Claus ¡Fíjate esto, María! ¡Fíjate que ya no va bien! La gente se divierte con este baile en Santa Claus Y cuando el año pasado Santa viene pesado y con mucho regalo Que tiene encargado y tras pasar Que esté bailando en bailes de Santa Claus Toda la gente espera siempre que quiere su mamita Lo único que es que ya llegó Santa Claus Tu regalo te va a dar, pero si te portaste mal Tu pueblo rosacito te va a dejar Pero mira, 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 mira Cómo mueve la panza el Santa Cruz Ábrele la pista y viene bailando el Santa Cruz ¡Gracias!